¿Qué tal amigos de Boyalins? Hoy estoy de nueva cuenta aquí en el Palacio de los Deportes para el último partido de México en esta segunda ronda. Ya están elegidos los cuatro semifinalistas. Argentina, Canadá, México y Venezuela. Solo falta definir el orden y para eso se necesita jugar el Argentina contra México. Así que acompáñenme a ver lo que va a suceder aquí en el Palacio de los Deportes. Bien, muy bien. Muchas gracias por la atención de la entrevista y pues con la ilusión de poder ver al equipo nuevamente ganar. Ha sido un accionar creo que muy bueno. Obviamente nosotros viéndolo desde otra perspectiva. Pero bueno, venimos aquí a apoyar como todo aficionado, un aficionado más me incluyo y pues a mandarle buena vibra al equipo mexicano. La verdad, muy bien, muy emocionante. Hace mucho que no hay partidos de básquetbol acá y bueno, hoy vine a ver a la selección y creo que lo está haciendo muy bien. Me da mucho gusto que la gente esté involucrada. Es bien importante, es bien importante que la gente esté bien involucrada con su equipo y bueno, ojalá que todas esas buenas vibras se reflejen en la cancha. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, yo creo que lo que vimos hoy en la primera mitad es la verdadera cara de México. Esa intensidad que no había aparecido contra Canadá porque yo creo que tampoco les interesaba desgastarse en ese partido sabiendo que tenían prácticamente asegurado el lugar entre los últimos cuatro y que ganarle a Canadá también le significaba quizá luego volvérselos a encontrar. ¡Suscríbete al canal! A lo mejor ya había ponchado, pero no, aquí está la historia que no. Hay que pensar y solo descansar y pensar en el partido del viernes. Sí, nos desconcentramos ahí tres, cuatro minutos y nos costó 13 puntos, ¿no? Pero bueno, el cuarto cuarto lo jugamos de muy buena manera. Vamos a seguir unidos, como siempre hemos estado y habrá diferencias dentro de la cancha, pero ahí se queda, ¿no? Bueno, la clave cuando íbamos 13 abajo era invitar un poco en un tiempo muerto a la reflexión. Es decir, que nos pasen por la mente todos esos partidos que hemos jugado, dos partidos tan duros que hemos sufrido y tal. Y comentábamos ahí, pues, que, bueno, que si realmente ganamos o perdemos, pero que seamos nosotros. Sigo diciendo, más que ir a unas Olimpiadas, pues, perfecto, son muy bonitas las Olimpiadas, pero lo más importante para estos jugadores y para mí es que se arregle toda la problemática del baloncesto y que esto sirva para ellos. Pues, amigos de Guayalince, para no variar, la selección mexicana de básquetbol nos entregó un duelo lleno de emociones. Venció en Argentina y el premio es enfrentarlo de nueva cuenta el día viernes en las semifinales. Este partido ya es por el boleto rumbo a Río 2016. Y el último dato que hay que considerar en este partido es que se rompió un récord de asistencia del FIBA Américas hoy aquí en el Palacio de los Deportes. Lleno total, más de 16 mil aficionados se dieran cita el día de hoy para ver a México ganarle a Argentina y así sellar su pase a semifinales. Pues, muchas gracias por acompañarnos y vamos a estar al pendiente de lo que va a suceder en el duelo contra Argentina el día viernes. Hasta la próxima, amigos de Guayalince y sigan al pendiente en guayalince.com y sigan al pendiente en guayalince.com